Vamos a conversar esta tarde un poco sobre la producción científica de artículos, perdón, la producción de artículos científicos en América Latina y el mundo. Vamos a hacer una exposición donde mostraremos algunas estadísticas interesantes sobre cómo ha sido en los últimos cinco años la producción de artículos científicos. Mi nombre es Tulio Ramírez, soy el director del doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y al final de la exposición abriremos un espacio para preguntas. Bueno, muy bien. Indudablemente que la pandemia trajo cambios importantes en la vida. En la cotidianidad. Estos cambios, inclusive a un año prácticamente del inicio, un par de años del inicio de esta pandemia, todavía en algunos rubros permanecen y se han consolidado. Ya estos cambios dejaron de ser coyunturales para convertirse prácticamente en estructurales. Y me refiero a cambios en diferentes órdenes de la vida, pero voy a destacar cuatro de ellos. Indudablemente cambios en las relaciones sociales. El distanciamiento físico signó la vida de la humanidad prácticamente por el año más cruel de la pandemia, que fue el año 2020. Se continuó prácticamente hasta mediados de 2021. Y tuvimos que utilizar diferentes mecanismos para garantizar el contacto entre los hombres. Otro de los cambios fundamentales se llevó en la organización del trabajo. Se impuso el teletrabajo, por supuesto, a la imposibilidad de reunir personas en un espacio físico para la producción. Y, bueno, se tuvo que echar mano de las nuevas tecnologías para garantizar la dinámica laboral en el mundo. Otro de los cambios fue en las comunicaciones. El transporte aéreo, el transporte aéreo, el transporte marítimo, el transporte automovilístico, en todo medio se vio resentido, por supuesto, por efecto de esta pandemia. Pero definitivamente de los cambios, más evidente fue el cambio en lo que era la rutina escolar. Se pasó de la presencialidad a la no presencialidad, utilizando o ayudándolos con las nuevas tecnologías. Por supuesto, hubo infinidades de cambios en el área de la salud, que, por supuesto, afectaron de manera muy importante la atención de los ciudadanos en los países donde la pandemia hizo más extraño. Ahora bien, esta dinámica, esta alteración de la rutina, impulsó a desarrollar dinámicas diferentes, impulsó a desarrollar una reingeniería de la rutina para garantizar la sobrevivencia en esos momentos de pandemia. Y esta reingeniería llegó para quedarse. Les comentaba al comienzo de esta intervención que esos cambios, en un primer momento, que pensábamos que iban a ser transitorios, y que iban a culminar la pandemia, con la esperanza de que iban a culminar lo más pronto posible, pues se convirtieron en cambios por reingeniería que desarrollaron estructuralmente modificaciones que llegaron para quedarse. Y hoy en día, cuando en algunos países se habla de la post-pandemia, aunque la Organización Mundial de la Salud nos informa a cada momento que la pandemia no ha culminado, pues, sin embargo, la rutina pre-pandemia ha vuelto en algunos países, se han llenado las calles de transeúntes, los centros de trabajo comienzan a abrir, la producción comienza a funcionar bajo la presencia de trabajadores, pero es un hecho que muchos de los cambios ocasionados por el teletrabajo se quedaron. Al contrario de lo que se pensaba, estos cambios se han ido consolidando en muchas empresas. De igual manera, si bien en muchos países la vuelta a la presencialidad de clases se ha hecho efectiva de manera progresiva, también es cierto que muchas instituciones, sobre todo instituciones universitarias, han escogido la presencialidad remota o los estudios en línea o los estudios francamente virtuales como una opción válida para darle continuidad a los estudios con ciertas ventajas comparativas con respecto a la presencialidad. Ahora bien, estos cambios, estas modificaciones del quehacer, de alguna manera no fueron simétricos en todo el mundo. La pandemia nos obligó a ir a esas rutinas diferentes, pero, como dice el dicho popular, a todos nos afectó la misma gripe, pero a algunos con pañuelos y a otros sin pañuelos. Es decir, esta situación de pandemia ensanchó más las diferencias entre los países ensanchó más las diferencias entre aquellos países que habían desarrollado de manera previa cierta infraestructura con base a las nuevas tecnologías con respecto a otros países, sobre todo los países del tercer mundo, cuyo desarrollo en materia tecnológica era precario en comparación con estas grandes potencias. la pandemia lo que hizo fue ensanchar más esa diferencia de igual manera en materia de educación, afectó de manera diferenciada la pandemia en lo que a educación se refiere a los países que tenían un apresto en el uso de las nuevas tecnologías en materia educativa con respecto a aquellos países como los nuestros, como los de América Latina, los de África y a los sectores más pobres del mundo en donde en la pandemia lo que hizo fue generar retrasos pedagógicos muy marcados porque los estudiantes no tenían acceso a las nuevas tecnologías, no tenían las competencias digitales para hacerlo, muchos maestros no tenían las competencias digitales, tampoco acceso a las nuevas tecnologías, pero también eran o son sociedades en donde por ejemplo el internet no llega a todas las regiones, el internet es intermitente y por supuesto esto generó un retraso que fue documentado por la UNESCO a través de investigaciones in situ que revelaron que los retrasos pedagógicos en nuestros países eran mucho más aceptados que los retrasos pedagógicos en países donde el apresto en el dominio del uso de las nuevas tecnologías era ya cosa común entre estudiantes y profesores. Ahora, toda esta situación nos hizo pensar en el año 2020 2021 específicamente sobre las consecuencias que podía traer en materia de investigación es decir ese ensanchamiento en materia económica ese ensanchamiento de las diferencias en materia escolar ese ensanchamiento en materia comunicacional cómo pudo haber afectado la producción de ciencia la producción de investigaciones en el mundo de eso un poco se trata esta conferencia de ver cuál ha sido cuál fue la dinámica en los últimos cinco años de producción de artículos científicos que es la expresión más acabada de la producción de ciencia en el mundo y si se advirtió un un bache durante el periodo de pandemia lograr las evidencias que demostraban cuál fue este comportamiento nos llevó a indagar en aquellos portales como Simago que es un repositorio es un índice en el cual se alimenta fundamentalmente de artículos científicos publicados en revistas del índice Scopo que es uno de los índices más reconocidos en el mundo y un poco en esa minería de datos que hicimos a través de ese portal cuyas estadísticas en bruto nos muestran la producción de artículos científicos en el mundo hicimos un ejercicio bien interesante que demuestra y en eso me adelanto un poco que al parecer la pandemia afectó en muchas materias y desechó las diferencias entre los países desarrollados y subdesarrollados y en materia científica no fue diferente a pesar de que en términos absolutos el número de publicaciones de artículos científicos se multiplicó nunca bajó pero cuando hacemos la comparación entre América Latina y el resto del mundo observamos que en algunos países de América Latina la pandemia trajo efecto nefasto en términos de producción de ciencia expresada en los artículos científicos publicados en las revistas más prestigiosas del mundo bueno yo en estos momentos entonces voy a compartir pantalla para mostrar un poco las evidencias a las cuales hago referencia un segundito esto debe ok ok aquí para pantalla completa para que puedan ver con mayor claridad estos resultados ok 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 los datos que se van a presentar son parte de los resultados chile esta investigación la hicimos durante el año 2022 pero hemos desde hace varios años por lo menos 10 años hemos realizado investigaciones similares un poco para hacer seguimiento sobre la dinámica de producción de artículos muy bien la base de datos que consultamos fue la base de datos de Simago Journal and Country Ranks les decía este es de los portales más prestigiosos en el mundo se alimenta de los artículos escritos en revistas que están interesadas en el escopo un índice bastante exigente muchos de ustedes se preguntarán bueno pero por qué ese índice y no otros bueno pudimos haber escogido otros escogimos el más completo uno de los de mayor prestigio y si quieren podríamos decir que es una muestra bastante representativa del comportamiento de la producción de artículos en el mundo si registrásemos seguramente otros índices vamos a conseguir tendencias similares esa fue la razón por la cual escogimos este este portal bueno en el año dos mil quince del dos mil quince dos mil veintiuno que fue la el periodo estudiado encontramos que se produjeron en el mundo la bicoca de veintiséis millones quinientos ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres artículos si viésemos un poco la la dinámica observamos que la tendencia desde el dos mil quince al dos mil veintiuno es ascendente es decir la producción de artículos en el mundo no ha parado inclusive durante la pandemia por supuesto esto esto puede tener algunas explicaciones bastante lógicas en el periodo de pandemia se activó un área de la ciencia que siempre se ha caracterizado por ser una de las más productivas en producción de investigaciones que es el área de la medicina el área de la biología el área farmacéutica por supuesto la pandemia hizo que los gobiernos prestaran mucha atención al desarrollo de investigaciones para descubrir la vacuna que finalmente podría obstaculizar la expansión del virus y aportaron importante suma de dinero la investigación desarrollada por las universidades las farmacéuticas también desarrollaron de manera acelerada múltiples investigaciones y esto por supuesto hizo que la dinámica de producción en 2020 no no se viese disminuida por supuesto también hay que recordar que las nuevas tecnologías permiten la creación de nodos a nivel internacional de investigadores que se intercambian datos se intercambian resultados y esto por supuesto gracias a esas nuevas tecnologías permitió también de manera acelerada que era lo que esperaba el mundo estas investigaciones para poner voto a la expansión del virus pero después después de 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 esta área de la salud de ese desarrollo precipitado luego el área de las ciencias sociales y las humanidades tuvieron un repunte importante porque comenzaron los diagnósticos sobre las consecuencias a nivel social de la pandemia los efectos por ejemplo en materia de retraso pedagógico el cual dice referencia activó a los investigadores en educación a realizar estos estudios de igual manera la dinámica de las comunidades como se alteró esto hizo que sociólogos antropólogos también desarrollaran investigaciones es decir la pandemia paradójicamente si bien nos obligó a encerrarnos en casa pareciera que en materia de investigación lo que hizo fue impulsar los esfuerzos multiplicar los esfuerzos en todas las disciplinas del conocimiento en el área de la economía por supuesto los economistas hicieron múltiples ejercicios de proyección de las tasas de rendimiento tasas de productividad como se vieron afectadas durante la pandemia por el teletrabajo el cambio del trabajo presencial al trabajo a través de las nuevas tecnologías como fue la productividad diferenciada en el mundo en los países más desarrollados menos desarrollados y esto por supuesto también disparó en esa área la producción de artículos científicos por supuesto cuando observamos desde lo alto esta cifra tendríamos que concluir que el mundo si bien recibió un impacto importante como producto de la pandemia en todas las áreas supo sobrevivir y generar mecanismos de para sortear las desgracias que produjo el COVID-19 y sus consecuencias no solamente a nivel del económico la salud lo educativo y las comunicaciones sino también las consecuencias psicológicas es decir en materia de psicología se activaron las academias que agrupan a los psicólogos en el mundo para hacer estudios que dieran o ayudaran a superar el aislamiento que ayudaran a superar las pérdidas que ayudaran a superar el duelo sobre esto la literatura en el área psicológica fue abundante en esos años ahora lo interesante es ver el comportamiento ya a nivel de los países y de las regiones en el mundo el portal CIMAGO divide al mundo en ocho regiones y vamos a observar un poco el comportamiento diferenciado en esta materia de producción de artículos científicos aquí vamos a ver la región del mundo donde se ha concentrado la producción de artículos científicos fíjense Asia Asia tiene 33 países y ha producido desde el 2015 al 2021 el 32% de de las publicaciones en el mundo Europa Occidental con 29 países ha producido el 26,8% y Norteamérica donde se registran registran tres tres países Estados Unidos Canadá y algunos que no son países como tales sino que son áreas protectorados se han producido el 18,6% estas tres regiones de las ocho regiones del mundo han producido el 77,6% de la producción mundial de artículos en ese periodo estudiado esto llama la atención porque quiere decir que hay cinco regiones que apenas han producido el 33% de de estos artículos pero la lupa hay que o el lente de la lupa hay que afinarlo más este dato todavía es muy grueso para conocer de cerca este comportamiento que pretendemos estudiar más adelante fíjense si bien en estas tres regiones se concentra la producción del 77% de los artículos en el mundo pues no todas en no todas las regiones los países que la conforman la aportan por igual si vemos esta tabla vamos a descubrir que solo 10 países concentran el 60,5% de la producción mundial de artículos en Asia bueno China India y Japón ellos tres producen el 75% de la producción de la región que consta de 33 países en Norteamérica solamente Estados Unidos Canadá produce prácticamente el 100% bueno son tres países de estas dos potencias monopolizan la producción de artículos y aportan al mundo 18,6% y en Europa del oeste Reino Unido Alemania Francia Italia y España producen el 65,4% de la región y el 17,5% del mundo estos 10 países solamente 10 países de 193 generan el 60,5% de la producción mundial ahora esto esto es interesante porque la pandemia obligó a estudiar estas estadísticas para conocer la dinámica y vamos descubriendo cuando echamos un poco hacia atrás la mirada y nos vamos más allá del 2015 observamos que esta dinámica ha permanecido en el tiempo la única diferencia es que hasta hace 5 años Estados Unidos era el país más productor de artículos científicos hoy en día desde hace 5 años para acá es rebasado por China pero de resto el comportamiento es similar es decir 10 10 países de 193 acaparan la producción de artículos que es casi lo mismo que decir acaparan la producción de ciencia y tecnología hay países que están acercándose a este grupo privilegiado me voy a referir por ejemplo a Corea del Sur cuya producción de artículos científicos en los últimos años ha crecido de manera importante pero todavía no puede entrar en este top 10 de países más avanzados en esa materia pero vamos a ver cómo cómo ha sido la producción de el resto de las regiones y los los países que más producen por ejemplo en Europa del Este Rusia Polonia la República Checa Rumanía Hungría y Ucrania producen aportan a la región el 66% y al mundo el 4,7% siempre habíamos tenido un poco la imagen de que los países de la antigua órbita soviética eran potencias generadoras de ciencia potencias generadoras de investigación pero estos datos parecen indicar lo contrario es decir hay un aporte importante pero están muy rezagados con respecto a los países putas a los cuales hicimos referencia anteriormente en el Oriente Medio Irán Israel Turquía y Arabia Saudita producen el 80% de la producción de artículos de esa región y producen el 4% del mundo fíjense que es muy cercano a Europa del Este de seguir la tendencia en los próximos años Oriente Medio va a tener un repunte que puede rebasar a Europa del Este porque hay países como Egipto que está de manera muy acelerada aportando en los últimos años una cantidad de artículos científicos bastante importante que a pesar de que no está hoy entre los que más producen entre esos cinco que hemos mencionado ocupa hoy en día el lugar número 6 América Latina y el Caribe tenemos a los tradicionales grandes productores de investigaciones científicas después vamos a detenernos un poco con más detalle en el área de América Latina y el Caribe pero tenemos entonces a Brasil México Chile Argentina y Colombia estos cinco países producen el 88% de los artículos de la región y el 3,8% del mundo en América Latina hay más de 30 países pero estos cuatro producen el 88% de estos de estos artículos la región del Pacífico Australia y Nueva Zelanda monopolizan la producción con 98% y aportan el 2,9% y el caso de África tenemos Sudáfrica Egipto Tunis Nigeria Algeria y Marruecos que producen el 74% y aportan el 2,1% es decir el resto del mundo aporta 17,5% de la producción mundial y no estamos incluyendo algunas regiones que no son estrictamente países son protectorados o son países que se autodefinen como tal pero no tienen representación en la ONU que producen un número bastante marginal de artículos científicos para esta presentación no lo tomamos después ok entonces algunos test curiosos son estos entre 2015 y 2021 se publicaron en el mundo 26 millones de artículos el 76,6% 77,6% fueron publicados en tres regiones aquí está la distribución por región de los 65 países que conforman esas tres regiones solo 10 están a la vanguardia en el mundo de la producción de artículos y estos 10 países representan apenas el 4,2% del total allí no coloqué los 193 países sino el resto de estos países que le hice mención que Simago los toma como regiones pero que no son estrictamente países en el sentido político es decir no tienen representación de la ONU muchos son excolonias otros son extranjeros colonias en rebeldía que se autoproclaman como países o sea hay una situación diferenciada son muchísimas regiones pero repito su producción es bastante marginada continuamos ok América Latina y el Caribe que es uno de los casos más interesantes en América Latina y el Caribe hay 48 países y como ya dijimos aportan a la producción mundial el 4,3% y estos 5 países a los cuales hice referencia Brasil, México, Chile Argentina y Colombia ellos de esos 48 países esos 5 aportan el 88,2% esto es un dato bien interesante porque estos 4 primeros países Brasil, México, Chile y Argentina han estado de manera constante en el ranking de esta parte del mundo cuando digo de manera más o menos constante en los últimos 50 años este orden no ha sido alterado en demasía el caso curioso es Colombia que por ejemplo para el año 2010 ocupaba el séptimo lugar hoy ocupa el quinto lugar en Colombia se ha evidenciado un repunte de la producción de artículos científicos bueno gracias a una política coherente en las universidades colombianas de estimular esta producción de reconocer los méritos de los autores de reconocerlo inclusive como méritos académicos suficientes para adoptar oportunidades diferentes dentro del mundo de la academia por supuesto el financiamiento de las investigaciones en las universidades son presupuestos que tienden a crecer y a favorecer la producción de investigaciones el financiamiento de proyectos de investigación y esta política sostenida en el tiempo está dando frutos hoy en día Colombia ocupa el lugar que ocupaba por ejemplo ocupó Venezuela por más de 10 años el quinto lugar como productor de artículos científicos en América Latina continuando entonces vamos a ver aquí un poco el comportamiento de estos países un poco comparando el puesto que ocupaban en este ranking en el año 2015 y el que ocupaban en el año 2021 como pueden ver por ejemplo les citaba el caso colombiano en el año 2015 estaba en el quinto lugar hoy ya va por el cuarto lugar con un aumento importantísimo casi doblando la producción de artículos científicos que tenía en el 2015 solamente un dato que es el que tengo en memoria ahorita porque involucra a Venezuela para el año 2010 Venezuela producía por cada artículo que producía Colombia Venezuela producía dos artículos pero para el año 2021 por cada artículo que produce Venezuela Colombia produce 11 aquí vemos un poco ese despegue tan pertinoso de Colombia que la está haciendo hoy en día hacer una referencia en materia de producción de artículos científicos en la región otro caso curioso es el caso de Argentina como Argentina estando ocupando un tercer lugar hoy en día está en el quinto lugar pero si analizamos el caso de Argentina este bajón es similar al de países como Venezuela y países como Cuba Cuba en el 2015 ocupaba un sexto lugar hoy en día está en el noveno y Venezuela que ocupaba el octavo lugar en el 2015 después de haber ocupado por casi por 10 años anteriores el lugar número 5 en el 2015 ocupaba el noveno lugar y hoy en día no aparece dentro de este top 10 de países productores de artículos o de paper en la región esto trae da que reflexionar porque el resto de los países de estos de estos días que tenemos aquí aumentó aumentó considerablemente su producción científica y hay casos realmente que vale la pena destacar por ejemplo el caso de Perú aumentó su producción científica a pesar de que en términos absolutos comparado con los los gigantes que ocupan los 3 4 primeros lugares son números bastante modestos pero comparado con sí mismo si vemos que Perú en 2015 producía 1813 artículos y observamos que en el 2021 produce 6.814 estamos hablando de un incremento del 275 por ciento realmente loable esto nos indica que en el Perú hay esfuerzo por superarse a sí mismo en términos de producción de de paper de igual manera tenemos al Ecuador Ecuador en el 2015 ocupaba el noveno lugar hoy en día ocupa el séptimo lugar con un incremento del 259 por ciento esto realmente es digno de destacar porque recordemos por ejemplo que en el Ecuador se desarrolló una política a través de un programa llamado Prometeo que tenía que ver con atraer a talentos de cualquier parte del mundo hacia el Ecuador un poco sembrando el petróleo como una vez en Venezuela intelectual como Arturo Subirió invertir el dinero conseguido a través de la red petroler en inversión en ciencia y tecnología y en buscar talentos en el mundo para formar ayudar a formar a los talentos nacionales bueno esto se ha visto que ha dado resultados positivos y los números por supuesto lo lo evidencia también llama la atención Uruguay un país pequeño un país con una diáspora importante desde la época de las dictaduras militares bueno desde el año dos mil diez en el año dos mil perdón quince ocupa el lugar número diez ocupando en el dos mil veintiuno el número ocho es decir vemos como hay países que han subido en este ranking y hay otros como el caso de Cuba argentina y venezuela que han bajado y esto generaría una discusión bastante interesante porque son países que han tenido en los últimos años algunas similitudes en cuanto a su comportamiento a través de de políticas gubernamentales bueno vamos a a pasar ok aquí les hacía referencia sí a la proporción de de una comparación entre el caso venezolano y el caso de Ecuador Cuba y Colombia ¿no? como la la comparación en en el año 98 2009 y 2021 eh bajó información sobre un comportamiento bastante curioso entonces Venezuela fíjense comparándose con Ecuador en el año 98 por cada artículo que producía Ecuador Venezuela producía siete Cuba y Venezuela estaban a la par uno y uno en el caso de Colombia les decía por cada artículo que producía Colombia Venezuela producía dos esto comenzó a cambiar en el 2009 ok ya por cada artículo de Ecuador Venezuela bajó a cinco por cada artículo de Cuba Venezuela se mantuvo en uno pero eh se invirtió la relación en el caso de Colombia por cada dos artículos que producía Colombia ya Venezuela comenzó a producir uno pero en el año 2021 las instancias se desancharon por cada cuatro artículos de Ecuador Venezuela produce uno por cada artículo dos artículos de Cuba Venezuela produce uno y por cada once artículos de Colombia Venezuela produce uno entonces es decir este ejercicio es interesante porque a la hora de hacer el inventario no basta con comparar con que cada país se compare a sí mismo en cuanto a su dinámica de producción a través del tiempo sino que es importante la comparación con países de la región con sus vecinos y ver cómo este comportamiento diferenciado nos puede indicar que si algunos países han aumentado su producción hay otros que lo han aumentado con mucha más intensidad entonces hay que preguntarse qué ha pasado porque esta realidad es cambiante en el caso venezolano por supuesto que es el que más conozco porque soy venezolano una de las explicaciones está en la diáspora de nuestros intelectuales hacia países de la región y otras partes del mundo buscando mejores condiciones de vida ya que en el caso en nuestro caso la merma de los presupuestos universitarios ha sido continuada desde el año 2007 al año 2021 ha sido cada vez un presupuesto con menos poder adquisitivo cada vez menor en términos absolutos y eso ha redundado en que la investigación cada vez más difícil que tenga financiamiento no alcanza para financiar proyectos de investigación no alcanza para financiar laboratorio no alcanza para financiar la compra reactivo y por supuesto a esto se le agrega que los sueldos de los profesores universitarios venezolanos son de los más bajos de la región el promedio de sueldos de un profesor con 10 años de experiencia o de trabajo en una universidad en América Latina es de aproximadamente 3200 133.500 dólares en Venezuela un profesor con doctorado con el último escalafón el escalafón de titulares en otros países se le llama principal a dedicación exclusiva con doctorado manejo diferentes idiomas obra escrita su sueldo mensual no llega a los 150 dólares entonces bueno estamos hablando de una sociedad con una inflación importante que ha pasado por periodos inclusive de hiperinflación y hoy en día tiene una inflación de dos dígitos de las más altas de América Latina o las más altas de América Latina y de las más altas del mundo entonces esto explica un poco que no es que en Venezuela se dejó de escribir artículos lo que pasa es que los que escriben artículos se han ido y esa producción se registra en las universidades receptoras la poca producción que se ha evidenciado en Venezuela porque todavía quedan profesores con mucha mística e investigando en condiciones bastante precarias esta lámina nos ayuda a ver el comportamiento un poco más gráficamente fíjense los países van aumentando su producción científica esto es una gráfica que recorre desde el año 96 hasta el año 2020 vean cómo se incrementan países como Chile países como Colombia aquí lo vemos Ecuador etcétera pero observamos los países que van cada vez a medida que pasan los años produciendo menos aquí tenemos Argentina tenemos el caso venezolano y tenemos el caso de Cuba y un poco para verlo gráficamente ustedes dirán ¿por qué no se incluye en ese gráfico a Brasil y a México? bueno sí esa es una pregunta muy pertinente no lo incluimos porque distorsionaría totalmente el gráfico es tan alta la producción de Brasil y México que bueno las líneas del resto de los países no se verían por ninguna parte porque la distancia es muy muy grande sigamos adelante bueno siguiendo con el caso de Venezuela que este es un ejercicio que uno puede hacer para cualquier país yo los invito a que hagan esa esa minería en el portal Simago al cual todos tenemos acceso gratuitos acceso ahí están las bases de datos y uno puede entonces jugar con esos datos y mostrar un poco estos comportamientos me voy a referir al caso de Venezuela Venezuela en el año 98 aportaba a la región el 4,7% de todas las publicaciones en el año 98 por aquí y fíjense cómo cada vez cada año que pasa aporta menos hasta el punto de que en el año 2021 aportó sólo el 0,7% entonces es un ejercicio interesante hacerlo por algunos países y ver porque esto no se trata de la comparación del país consigo mismo esto se trata de el aporte del país al resto de la producción de la región entonces podemos tener algunos países que pueden aumentar su producción absoluta pero su aporte es cada vez menor y esto lo que quiere decir es que sus vecinos aumentaron en mayor proporción su producción de artículos esta es la comparación de Venezuela consigo misma ok desde el año 96 hasta el año 2021 fíjense lo interesante la lámina anterior vimos que el aporte año a año es cada vez menor a la región internamente observamos aquí esta campana que nos indica que Venezuela tuvo desde el año 96 hasta el año 2008 un repunte importante de producción de artículos científicos pero a partir del año 2009 2010 va disminuyendo a tal magnitud su producción que hoy en día son datos del año 2021 aquí no aparece la cantidad se perdió con la manipulación de esto pero en el año en el año 2021 se produce lo mismo que se producía en el año 2001 es decir nos estamos retrotrayendo casi 20 años atrás en materia de producción de artículos esto es significativo esto merita por supuesto un análisis mucho más exhaustivo por parte de las autoridades y del gobierno nacional a fin de tratar de incentivar quizás con presupuestos más juntos con salarios mucho más decentes para que nuestros investigadores continúen en esta dura labor de investigar en las condiciones mejorando las condiciones hoy en día tan precarias y tan inhóspitas para investigar se preguntarán por qué esta caída en barrena a partir del 2009 por supuesto hay explicación para ello desde el año 98 2001 al 2009 hubo afortunadamente una política de incentivo a la investigación a los investigadores a través del observatorio nacional de ciencia y tecnología se les daba un estímulo dinerario cada vez que generaba un artículo científico publicado en revista de prestigio internacional esto por supuesto incentivó a muchos investigadores a aumentar su tasa de producción pero debo debo advertir que esto no solamente sucede en Venezuela en México en México hay programas similares donde se incentiva a los investigadores inclusive en otras universidades de América Latina también las universidades reconocen este esfuerzo de los investigadores y por encima del salario pues hay incentivos para esta producción por supuesto a partir del año 2010 comienza a haberse mermado el presupuesto de este Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología ya no hay capacidad para estos incentivos a los docentes se comenzó a preguntarse cómo se distribuía ese dinero porque comenzaron a denunciar los científicos que no llegaban a sus laboratorios bueno una serie de problemas que unido a las dificultades económicas a cada vez más precaria capacidad adquisitiva de los salarios de los profesores y a las condiciones de trabajo que no impulsaban o incentivaban el desarrollo de la investigación bueno la consecuencia está a la vista muchos dejaron de investigar porque están en otros países investigando cuando ellos dejaron de investigar en Venezuela y otros simplemente pues no tienen los recursos para financiar estas investigaciones imagínense investigaciones en el área de ingeniería en el área de la salud en el área farmacéutica hacen falta financiamiento importante pues hay esta precariedad en la asignación presupuestaria de nuestras universidades que son las que tradicionalmente han generado el 80% de las publicaciones científicas en el país por supuesto las consecuencias están a la vista estas estadísticas son más que lo que bueno les muestro ahora un poco la referencia de nuestra trayectoria en esta línea de investigación hemos estado desde el año 2000 haciendo seguimiento de la investigación científica en Venezuela estas son algunas de las publicaciones que ya están a la mano de la comunidad científica y recientemente va a salir un artículo en la revista Humanidades y Humanidades y y y ciudadanía en la revista brasileña nos va a publicar el artículo que tiene la información correspondiente a este año bueno en todo por los momentos yo quiero cerrar con esta frase que se la escuché a un investigador venezolano que me llamó mucho la atención me refiero al doctor Orlando Albornoz profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela que en una conferencia cerró diciendo América Latina debe abandonar la producción de creencias y repotenciar la producción de ciencia allí está su verdadero futuro creo que esta es una frase que retrata lo que debe ser la posibilidad de progreso en nuestra región en el entendido y que solamente a través de la investigación a través de la producción de tecnología es posible que un país logre el progreso deseado para ello es necesario o son necesarias políticas públicas que incentiven la investigación y creen condiciones para que esta se produzca bueno muchísimas gracias para mí fue un verdadero placer participar en esta conversación de hoy y podemos entonces entrar a una fase de una fase de preguntas o comentarios que quieran hacer y bueno lo que les quiero comentar antes de ceder la palabra disculpen la lluvia de de datos pero era indispensable para tener una visión lo más cercana de lo que queríamos mostrar bueno pueden hacer sus preguntas por el chat o por la sección de preguntas y respuestas vamos a ver por el chat aquí ya veo alguna pregunta ajá el licenciado Freddy Torres profesor de la Universidad Central de Venezuela y amigo nos hace el siguiente comentario el favor presupuestario a las cada vez más comunes universidades con claro tinte político populista en donde no se investiga absolutamente nada esto entre paréntesis ha ido en detrimento de las declaras tradición en investigación la Universidad Central de Venezuela la Universidad de Carabobo la Universidad de Zulia etcétera y ha frenado totalmente la producción científica y además es evidente la falta de apoyo financiero a la investigación lo que atenta constantemente contra tales fines ve usted algún panorama favorecedor de esta situación muchas gracias Freddy por ese comentario y por esa oportunidad que me das de tocar un tema que es bastante delicado que tiene que ver con políticas y básicamente con políticas públicas lo que lo que puedo responder en ese sentido es que mientras a la educación se le dé una misión diferente a la establecida en la constitución es decir la misión que se establece en la constitución venezolana para la educación es la de servir de pivote para el desarrollo de la personalidad y el progreso individual y colectivo mientras no se haga no se asuma como norte y se desarrolle una bitácora para lograr esa meta en venezuela y se le asigne a contracorriente de lo establecido en la constitución la misión a la educación de formar valores políticos partidistas creo que no será muy difícil llegar a a lo que deseamos todos que la educación se convierta en ese pivote para el desarrollo del país hay que cambiar las políticas hay que cambiarle la misión a la educación y retornar volver a lo que ha debido o venía siendo la educación hace 20 años en el país que era la gran oportunidad para los venezolanos de salir de la pobreza de romper el círculo de la pobreza y de contribuir con el país bien a través de una mano de obra o talento calificado o a través de la producción de patentes de tecnología y de la ciencia que el país necesita para superar sus problemas también importante esos recursos son necesarios para conectar a Venezuela de una vez por todas en los nodos de investigación en el mundo nos estamos quedando aislados nos estamos quedando fuera de lo que son estos círculos de investigación porque estamos desarrollando a mi entera de manera equivocada el mito de la ciencia autóctona de la ciencia endógena y eso es un mito la ciencia es universal la ciencia amerita la investigación colaborativa con los centros los mejores centros investigadores del mundo en las áreas disciplinares en los cuales coincidamos para desarrollar fortalezas o para salir de algunas debilidades eso no se puede hacer con un país aislado un país que ha asumido que la ciencia es ciencia en tanto que resuelva los problemas exclusivamente que afectan de manera directa a ciertos sectores la ciencia tiene que tener una visión no solamente de solucionar problemas inmediatos sino también una visión de trascendencia desarrollar más la investigación básica sin ignorar por supuesto la investigación aplicada que siempre es importante para cualquier país gracias Freddy por esa pregunta bueno muy bien muchísimas gracias creo que no veo más preguntas por supuesto me despido invitándolos para estar atentos a otras convocatorias en la universidad católica tratamos tratamos de socializar el conocimiento que aquí se produce llevar a nuestros colegas fuera de la universidad y al gran público los resultados de nuestras investigaciones esta conferencia va a quedar grabada se va a montar en el canal de youtube de la universidad católica a la disposición de todo aquel que quiera verla bueno muchísimas gracias buenas tardes a todos y agradecido por su presencia hasta luego gracias